Desde el inicio de la pandemia, la vida de los universitarios básicamente se transformó en algo virtual. Los trámites, las clases, los conocimientos, todos se están brindando de manera online y por ello el Internet es un factor clave, es un factor fundamental para que esto se pueda desarrollar. Hoy te tenemos una buena noticia que es que la conectividad del aular, la conectividad a Internet mejoró de 150 a 350 megabytes por segundo. Estas gestiones fueron realizadas por la Universidad Nacional de La Rioja a través de su Secretaría General a cargo de Nicolás Yañez y de la Subsecretaría de Informática a cargo de Cristiano Oliva, pero también por otras universidades pertenecientes al Consejo Interuniversitario Nacional ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Es un gran paso que permite no solo que las actividades se sigan dando, los trámites se sigan brindando porque es algo que se venía haciendo, sino que el servicio sea óptimo y sea cada vez mejor. También se estuvo viendo la posibilidad de poder brindar más herramientas a los estudiantes. Como te contamos en programas anteriores, se liberaron datos para que puedan navegar en ciertas plataformas que son las terminadas en .gob.ar y .edu.ar. Pero hoy también se está viendo la posibilidad de extender este beneficio y liberar datos también para otras plataformas que son las que los estudiantes y los docentes están utilizando. Así que una gran noticia para la UNLAR y una gran noticia para la migración hacia la virtualidad que seguimos profundizando desde el inicio de la pandemia. ¡Gracias!